Un potente incendio se registró este miércoles 4 de mayo al sur de la ciudad de León. El siniestro ocurrió minutos antes de las 12 del mediodía, en la calle Araucaria de la colonia Jardines de Jerez, justo a un costado del cerrito de Jerez. De un minuto a otro, las llamas se apoderaron de una recicladora y en pocos minutos el fuego ya había consumido gran parte de lo que ahí se encontraba. Por momentos, las llamas amenazaron otra propiedad que se ubica a un costado y donde también se almacena material de reciclaje. Sin embargo, la pronta acción de los bomberos de León logró evitar que el fuego se dispersara. La columna de humo negro que provocó el incendio se pudo observar desde varios kilómetros a la redonda, causando incertidumbre entre la ciudadanía. Los servicios de emergencia arribaron en pocos minutos al sitio y comenzaron a sofocar el incendio, que en poco tiempo fue controlado. Se reportó que no había resultado herida ninguna persona. Todo quedó en daños materiales y en severas afectaciones al medio ambiente y a la calidad del aire de esta ciudad de León, que ya está bastante contaminado de por sí. Se desconocen las causas que provocaron el incendio, pero algunas personas mencionaron que habían sido unos drogadictos que pasaron por el lugar. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.